¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Ni a mí Mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito Mi amiga, mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito Mi amiga, mi amor Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz, que me dice, que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre gritar Solo haré para ti Esta, tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción De you, te olvidaré Creí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Creí ver, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Hoy que no estás aquí, qué difícil es. Sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios, que nunca borre de tu memoria. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. No encuentro nada, nada, nada que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios, que nunca borre de tu memoria. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. No encuentro nada, nada, nada que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Hoy que no estás, achievements de mi corazón. Pensaba encontrarte hoy feliz, feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos, ya no hay amor Pero en tus ojos, ya no hay amor Me ha robado tu corazón, ya no hay amor Yo no conocía tan mágica sensación Pero en tus ojos, ya no hay amor Hoy sé que te amo Hoy sé que te amo Hoy sé que te amo Tú eres mi vida, eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Hoy sé que te amo Solo para ti Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo te fui adorando Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy me fui adorando Hoy me fui adorando Hoy mi alma y mi corazón ¡Y poco me fui adorando! Hoy mi alma y mi corazón son para ti Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti No, no, no De repente llegaste a mi vida, inocente Y me enamoré tal vez, por tu forma de ser Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causo Lo siento yo Eres un sueño bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez Dejeras de pensar en mí? Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejeras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo alguna vez? Dejaras de pensar en mí Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor no sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No he podido Conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera Debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Lo sé, lo sé, lo sé Ni siquiera Debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más Solo, solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Soñar en que túwhat Ahí podrías hablar Pocah, ayuda Si la instructor Arriba Ho motor Cariño mío, esta despedida me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz, y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te llego, como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Porque siempre te querré No puedo odiarte No puedo odiarte No puedo odiarte No puedo odiarte